Equinoxio, al más alto nivel Y el grito fuerte de todas las chicas Para el grupo, Cristian y de Veloción, arriba Equinoxio, al más alto nivel Los hinchas de River, los hinchas de Boca Contentando su olvido, que no me la danza Cumplen el libro, que no me la danza Y los que nunca se van a casar Ya la gritó, ya la gritó Ya la gritó Ya la gritó Ya la gritó Si no me la danza Si no me la danza Me enamorando, me enamorando Me enamorando de ti Si tú quisieras sentirme enamorada Yo te prometo amor Amarte por aquí Por la cintura, por la cintura, por la cintura, la cintura Despacito para abajo Ya bajito, ya bajito, ya bajito, ya bajito Amarito arriba Me enamorando, me enamorando Me enamorando de ti Si tú quisieras sentirme enamorada Yo te prometo amor Amarte solo a ti Los palos, los palos, los palos, arriba, arriba ¿Dónde están los solteros de esta noche? Levanten las manos a ver Los que nunca se van a casar como yo Levanten las manos arriba Los que se están por divorciar ¿Cuántos son? Para toda mi piel morena Para toda mi piel morena Y el grupo Esa, esa Esa, Esa Ya no quiero pensarlo, pero tengo miedo que me vuelva a pasar Pero tengo que que me pueda enamorar, pero si tú eres enamor de verdad Ya no quiero pensarlo, y que no quiero y no quiero Es difícil vivir así, y pero cuando te tengo se me olvida lo que hace Mi piel morena, me gusta de esa manera, como muertes tus bolleras, de una forma tan sensual Mi piel morena, quiero dejar admirarte, porque deseo de amar, pero si tú eres enamor de verdad No me quiero enamorar, la manito se arrear ¡Cállate! Si, y pero no, no, no ¡Cuédate! 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 ¡Cuádate! ¡Cuédate! 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 Con el dolor soltero de Quínocinhos ¡Esa, esa, esa, de! ENSA, esa, esa, de! ¡Cállate! ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño no divapará ¿Dónde están los hinchas de River? Los hinchas de Boca Los de River son Hago un hincha de Boca, ¿dónde están? A ver Los de Boca soy Y los hinchas de la soltería, como yo le avance la mano y decimos Soy soltero, soy soltero Revelación Esa es, esa es, esa es Música Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los viví Lo que acabo de hacer ¿Qué te pasó? Tu no hagas la vida Nació un ángel bien Que no confí Crecí en tu espíritu Se acabó de hacer ¿Qué te pasó? Tu no hagas la vida Nació un ángel bien Y lo que acabo de hacer ¿Qué te pasó? Tu no hagas la vida Nació un ángel bien Y lo que acabo de hacer ¡Puédense! 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 ¡Arriol y no! ¡Puédense! 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 Sobre sedes, mataré en tan triste Así como tú matas a mi pobre corazón Arriba la gente de Jujuy La gente de Salta, los norteños, los más fiesteros ¡Mirsa! 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 ¡Y ahora dice! ¡Mirsa! 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 Y ahora que estoy sufriendo, por eso es un falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo, por eso es un falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás En un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón En un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Solamente los solderos levanten las manos, arriba, arriba, arriba Los que nunca se van a casar como yo cuando son A ver, a ver las chicas solteras Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente Si ando borracho por su amor ¿Qué vas a hacer? Tomaré hasta morir, tomaré Y ahora decimos El que nos salga en su domina, y 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 esto es desde Jujuy el grupo, ¡REVELACIÓN! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Para todos los amigos con carita ¿Dónde está la gente de Jujuy? La gente de Salta Los hinchas del río Los hinchas de boca ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Sacruta! 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 ¡Ese va a centralizar! Amigo, sírvame un antojo ¡Esa copa ayer! Los hinchas de la calle ¡Esa es! ¡Ca trae con culo! ¡Ca trae con culo! Lo cantamos los solteros Amigos, ya no me interesa lo que digan ajen Si andas borracho por su amor Amigos, ya no me interesa lo que digan ajen Si andas borracho por su amor Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir ¿Dónde están los que siguen solteros como yo? Levanten las manos arriba, 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 arriba ¿Dónde están los que nunca van a pisar ese maldito registro civil? Lo cantamos y decimos Hoy, ya me enteramos ¿Qué cosa hay? De los cuerpos que tú te ponías a salir Me enteramos ¿Qué pasó? Lo siento Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco Escucha el quinozio, re-reclación Sala, 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 Chéveré, 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 chéveré Y lo que haces que no sé Hoy ya me he enterado De los pueblos que tú me ponías a mí Me he enterado, lo sé todo Ya lo presentí Es que tú te aburrías de mí Voy a decirte, voy a decirte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte La barita se abrió Ya me he enterado, mi amor De los pueblos que me pusiste A zapatear, a zapatear, a ventilación Y los que nunca se van a casar Y ese pasito chéveré, chéveré Y ese pasito chéveré, chéveré Levantamos las manitos arriba Los solteros de esta noche Vamos a cantar todos como dice La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no quedo con la misma Dejarte y yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Mientras estoy hablando Mientras estoy agonizando por tu adiós Levante la mano a los cumbieros Dice La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no quedo con la misma Dejarte y yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy agonizando Y lo cantamos Cómo explicarle el corazón Que hoy te va Cómo decirle que sin mí Voy a seguir Cómo fingir para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Con los malitos arriba Como dices Y te vas 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 Y no vas Y no te vuelva a ver Y te vas Y no vas Y no vas Y no te vuelva Y no te vuelva Y no te vuelva Y no te vuelva Y te vas 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 ¡Sí! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Sí! 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 A la gente de Bolivia, muchas gracias. ¡Y ahora! ¡Sí! 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 Mi familia, mis amigos me dicen, no debes llorar. Por aquellas que no valen la pena, nadie me sufrirá. Miren de mujeres mejores, ya te encontrarás. ¡¿Pero qué? ¡Sí! Porque si ahora despedirse tu vida, te ha bendecido. ¡¿Cómo lo dicen? ¡Canta, bolígueses! ¡Y ahora tengo que... Y yo sé que va a costar, que aceptar que no fue buena. Y ahora tengo que olvidar, y no llorar, aunque me duela. Y yo sé que va a costar, que no aceptar que no fue buena. ¡Las manitas arriba lo dicen! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Uh! 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 ¡Uh De mi corazón, sé que te va Y te aseguro que después me trajerás Me vas a sentir como que ha sido el primer ser De mi corazón, de mi corazón Lo que te voy a decir Ya me sentirás, yo no sé Tú me buscarás a mirar la verdad Y necesite otro similar al que te pudiera ¿Y dónde están las mujeres que vienen solas esta noche? A ver, las que no necesitan un hombre en la vida ¿Dónde están? A ver ¿Y dónde están los hombres solteros como yo? ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están? A ver, como yo Esos hombres que trabajan y pueden mantener hasta 10 mujeres ¿Dónde están? A ver Escucha, socorro Dice, habla de ti Y enfrentaré de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida La chica son tira de sex Si tú no puedes y aunque intentes olvidar Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Y yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Solamente lo soy de la boca Estamos a avisar Y yo te extraño Mi amor te extraño Y no cabe duda que es la que la costumbre que es Es más fuerte en el amor Con unas manos arriba, arriba, arriba Los que ya se olvidaron de su excomital A ver, si piensas que sin ti no voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí El grito de la chica virgen es Revelación Y donde están las mujeres solteras 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 Por que venices solteras Un corazón sin mi corazón Después de cantar y va a llorar Quedarme sin ti Esa vez local de Quinoza Hace tiempo que tú Ya me vienes sin ti Esa vez que te vas arriesgando Un corazón sin su escalado Y va a llorar Y al despertar con la gente será El que nos ha caído en su caminada ¡Saltar! ¡Saltar! ¡No van a irnos a mí! ¡Existimiento original! Solamente las mujeres solteras Levanten las manos arriba y decimos Soy soltero No se escucha, ¿eh? Soy soltera ¡Esta! ¡Esta! No quiero saber de ti No quiero volverte a ver Los que se olvidaron de su ex A ver dónde están las manos arriba ¡Dinza! ¡Saltar! ¡E-E-E-E-E-E! ¡E-E-E! Y hay que pensar con más fuerza para que no se os llega De relación, de relación No quiero saber de ti Yo no quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Solamente los solteros los cantamos Nur y cada Juro por Dios nunca más Nur y cada Mi último vaso, eh Nur y cada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde están los que se levantan todos los días temprano para ir a trabajar? A ver cuándo somos en esta noche Soy muchacho provincial Soy muchacho provincial Me levanto muy temprano ¿Para qué? Para ir con mis hermanos A trabajar ¿Y dónde están los hinchas de la soltería? Red 1998 ¿Qué más? Oh, 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 oh Oh, 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 oh fundraising ¿Y dónde están los hinchas de la soltería? Soy muchacho en provincia, me levanto en el barrio Para ir con mis enanos a trabajar Hoy tengo mal y mal, y un perro que a mi me nade Solo traigo la esperanza, ay, 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 ay ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Busco la reina y la vida sin nada Donde reina el dinero que hay mal Hoy la luna de Dios en mi que un paré Y junto a ti me aburreceré ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Y dónde están los solderos? ¡Levanten las manos arriba, arriba, arriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Lo de River son ¿Hay algún hincha de Boca? Lo de Boca son ¿Qué? ¿Qué? Las mujeres son ¿Qué? ¿Qué? Y los varones son ¿Qué? 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 ¡Señor! ¿Qué? 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 ¡Señor! ¿Por qué te vas? Y cada noche desperté Pensando en ti Que me llevo todas las horas en pasar ¿Por qué te vas? Lo cantamos Con la promesa de mi amor Y la conmigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a mi estación y lloraré ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Oh, oh, oh! 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 Levantamos las manos arriba Los solteros volverán Solteros A ver, los que vinieron solteros esta noche Las manos arriba, 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 arriba ¿Cómo se llama esa amiga que se toma todo esta noche? A ver ¿Cómo se llama ese amigo que se toma todo y se queda dormido? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Qué, qué, 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 qué? Escucha Díseme ¡Sáltalo! 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 No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y de sed Y solo puedo dejar de caer Y yo, yo quiero saber Se ha chupado todo el hilo Se ha chupado todo el hilo ¿Quién se ha tomado todo el hilo esta noche? Levantamos las manitos arriba todo el hilo ¿Dónde está la gente de Jujuy? ¿La gente de Salta? Para todos los norteños, muchas gracias Vamos a cantar todos, a ver ¿Cómo dicen? Al año que viene volvería a cantar Un día a día Al año que viene volvería a soñar Por ti Para solo Soy la patraca de este Pobre corazón Para los solteros y dignos de mi amor El grito de la chica soltera ¿Dónde está? Ritmo de Tinku Arriba, 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 arriba Para todas las venidas Desde Jujuy y el grupo Revelación Y los que nunca se van a casar Levante las manos arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la gente de Jujuy? La gente de Salta La gente de Bolivia ¿Dónde están mis amigos del Perú? Arriba Te quiero tardar Para los que están cumpliendo años Arriba, arriba Seco, seco, tengo Seco, seco, seco Tengo Seco, seco, seco Tengo Mis amigos Arriba, arriba Decimo En ese frío No hay mano Que va a la noche Como dice la legislación Te digo que dirás De tu enemigo ¡Eh! En un verdugo Se va a distinguirlo ¡Salud, salud! ¡Eva, eh! Buenas noches de tristeza Y el que nos salta Es un dominado ¡Saltando! ¡Sí! No lo soñé Y el Y va corriendo a la tristeza ¡A la salvo! ¡Chupemos! ¡Eh! No lo soñé Y el Y se ofreció mejor que nunca ¡Eh! ¡A la salvo! No lo soñé Por favor Y no prendas la luz ¡Eh! ¡Eh! El que nos salve Es un mantenido ¡Saltando ya! ¡Ewe, we, 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 we! Gracias, Equinoxio Muchas gracias Quinoxio Desde Cujuy Juanjito Revelación Muchas gracias Esto fue Revelación Desde Cujuy Salud Tremendo, espectacular Que show imperdible Este no es el grupo Revelación del año Es el grupo Revelación de la vida Como la rompieron Impresionante Y nosotros continuamos la noche Yo quiero ver donde está la gente más alegre Levante la mano Al más alto nivel